Al sur del sur nuestro nido Era remanso entre aromos La lluvia el cerro florido La brisa el mar ante todo La vieja escuela en su cielo El pan crujiente en la mesa La adolescencia en su vuelo Y un mundo justo por meta De pronto un golpe de aquellos Como del odio del viento Nos desgarro carne y sueños Nos maduró antes de tiempo Golpeó el horror nuestra puerta Nos capturó en su tormento Y en una isla desierta Nos confinó en alma y cuerpo De vuelta desde el infierno Lamimos nuestras heridas La libertad resistiendo Yendo bajo sospecha la tía De un nuevo golpe en mis manos Cuando curaba a mis viejos ¿Qué hicieron contigo hermano? ¿Dónde dejaron tus huesos? Cuando ladraba la muerte Cuando ladraba la muerte Fui levedad migratoria Luego retorno impaciente Resurrección y memoria La patria fue restaurada A medio morir saltando Por la verdad postergada Sigo en la calle marchando Desde los años que habito Urbo en mi huella y tu suerte Hermano cielo bendito Llevo tu rostro de frente Hermano cielo bendito Llevo tu rostro de frente Mi hacia atrás Tiene la vida Tiene la vida De una ganancia Se ve Lo sacó De una ganancia De una ganancia De una ganancia Suerte